¡Os novatos! ¡Os novatos! Kate Jackson y Gerald S. O'Loughlin. onescubra.com Vamos ver que... Mão única para o nada. Uma distribuição LordVision Filmes do Brasil. Versão brasileira Herbert Richards. ¿Está pensando con tanto empenamiento que puedo escuchar las engañas giradas? Pensaba en cómo el Mike estará ocupado esta noche. ¿Ya pensaste en lo que tendrá a un presente de aniversario? No. Procurei ontem durante 2 horas e nada. Conmigo también fue así. Todas las unidades en las próximas de 20, en la cuadra del Space West, atendan un alarma silencioso. Unidad 7, código 3.